Hola chicas, bienvenidas nuevamente a este espacio y bueno pues otra vez me encuentro en mi tienda favorita de plata, Platería Amor, que se encuentra en la calle de Madero 54 en el piso 3, despacho 305. Recuerden que ya se cambiaron de lugar, de local, solamente se bajaron unos dos pisos adelante. Recuerden también que tenemos código de descuento al presentar este video con un 10% de descuento, así que aprovechen este descuento porque también ya se viene la temporada del 10 de mayo, así que alisten sus regalos para esa temporada y si no, puedes autorregalarte tú misma si eres mami. Y bueno pues aquí les voy a dejar algunos productos que están disponibles en tienda, así que se agotan muy rápido chicas, me ha constado que yo he querido ir por uno y no, ya no, ya no hay, ya se quedaron los últimos, ya no hay lo que yo quiero, entonces corran, corran, corran y de verdad que van a aprovechar y van a ver la calidad que tiene cada uno de sus productos y sobre todo el detalle que tiene en cada una de sus joyerías. Vean, a mí me encantan los anillos, me traje ese, el de corazón y voy por otro, voy por otro, espero que aún esté disponible, así que no olvides visitar la tienda y aplicar tu código de descuento. ¡Gracias! ¡Gracias!